Bueno pues hola a todos soy Enrico2 y hoy os traigo un nuevo vídeo de Magos de Mistralia y lo dejamos justamente aquí en frente de estas piedras había un puzzle y bueno en el último episodio pues decidí hacerlo fuera de cámaras porque iba para largo y así fue me tuvo como 10 minutos al final lo conseguí y lo que había escondido era un cofre con una moneda de color morado que ya sabéis que se utilizan para aumentar nuestra vida y aumentar nuestra magia entonces pues eso siempre es interesante no me ahogo que hago con mi vida aquí hablando no me entero de lo que he hecho bueno no pasa nada va vamos a seguir vale hay que tener cuidado con los bichillos estos porque si los matamos se vuelven como locos y vienen a por nosotros a ver tío pesado de las lanzas la verdad es que podría utilizar el escudo pero soy así yo que qué le vamos a hacer a ver ven aquí hermoso ahí vas a romper estas cosillas perfecto vida lo mejor que me podía haber salido de momento bueno pues hemos llegado a un poblado no sé qué habrá que hacer aquí no sé si será cuestión de hablar con los con las gentes que viven aquí correcto pues ala esconde la varita y vamos a hablar con toda la gente vale vamos a ver el leñador a meter miedo ala sal corriendo a ayudar a reichel bueno pues no me tienen en gran estima por lo que estoy viendo o sea que no me dejan entrar pues vaya pues nada si nos tenemos que ir pues nos vamos qué le vamos a hacer a ver este hombre que nos cuenta me puede vender el bulbo de la flor por 99 pues claro que sí hombre pues venga te lo compro el bulbo de lirio mágico un bulbo que encontré en la naturaleza podría plantarlo en el jardín del hechicero en el refugio vale pues eso estaría bien cuando volvamos no a por aquí no podemos pasar o sea que sí o sí hay que volver al refugio que me estás contando pues nada vámonos esto es un poco de recadero ve y coge tal cosa y vuelve aunque no me lo ha dicho propiamente digo yo que la cosa pasará por ahí por volver al refugio no sé si se puede volver desde el menú no what is this me parece que se puede aumentar los poderes y me parece que también se va a hacer tipo puzzle como veis ahí tienen tres flechitas y ahora hay que poner piezas encadenadas casi seguro es lo que me temo bueno pues volvamos al refugio uuuh va goblins aquí pues los matamos y ya está ahí en plan sanguinario vamos a seguir recogiendo moneditas que ya veis que tienen su utilidad mira que contentos y que felices los bichos estos mira a un pollo a matar mira se vuelven locos de color negro no sé empiezan a atacarte y a saco ah mira vale pensé que había que volver directamente al refugio pero no es así podemos pasar aunque igual si eh pantano de los bosques mistrales la pendiente poblado grey love esta última parece que brilla dice refugio pues nada vamos a venga vamos a ir al refugio que total está aquí al lado vamos a plantar ese bulbo y a ver que pasa ya 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 al Venga, estamos en el refugio, correcto. Igual las señales que brillan son las que me indican hacia dónde tengo que ir en cada momento. Podría ser que fuese eso. En este caso, por venir y plantar el bulbo ese. ¿Dónde? Pues ni bajonera idea, así a bote pronto. Pero podemos preguntar, ¿no? A ver qué nos dicen. Vale, a ver. Eh, pues, no sé. Ah, vale, 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 vale. O sea, que son varios. Vale, vale, vale. Un amuleto de mana formado con un lirio mágico y gemas del alma. Puedo usarlo para recuperar mana. Ajá, se pueden plantar también. Pues nada, vamos a plantar un bulbo ahí. Vale, en teoría deberíamos de encontrar alguno más también. Pero bueno, que nos podemos ir tranquilamente, yo creo. a seguir investigando. Menos mal que no habíamos caminado mucho tampoco. Así que, bueno, las señales te indican hacia dónde ir, pero hacia el refugio, por lo que estoy viendo, porque no han cambiado de posición. Así que, simplemente es para encontrar el camino de vuelta. Venga, pues ahí que vamos. Ahora que hemos despejado el camino, pues, a ver qué nos depara la aventura. Bueno, yo me paro a hacer todo esto, pero es que merece la pena, porque así conseguimos monedillas. Venga, ahora sí puedo pasar. Gracias a todos. Vale. Objetos. Vale, 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 que interesante. Venga, vamos a ver si podemos encontrar las mercancías perdidas. Uh, míralos dónde están los jodidos de ellos. ¿Qué hacéis allá arriba? Vale. Algo brilla aquí. No sé qué es. What? Eh... ¿Dónde estoy? Ah. No. Vale, vale, esto es para pedir pista. Esto es para hacer... Digo yo que será para hacer algo aquí. Venga, que lo acierto, no os preocupéis, eh. Ahí. Venga, una ahí. Por aquí. No, parece ser que no voy tan rápido, eh. Ándale. Qué curiosote. No soy bastante rápido. ¿Cómo puede ser eso? Vamos a intentar dejarlas... A ver. Ahí. 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 Se me acapó. Una, dos. Venga, que ya estamos empezando a manquear. No os preocupéis. Bueno, son muy rápidas, eh. A ver si me pongo directamente aquí a spamearlas. No. Es muy rápido. Pues no tengo ni idea de cómo hacerlo. Así que... De momento, pues me voy a pirar de aquí. Voy a perder más tiempo. Ahí están los goblins. ¿Dónde va el manjete? Uh, no mola que me peguen, eh. No me imaginaba. Digo, esto va a explotar casi seguro, eh. Vale, una bolsita. Creo que ha dicho que eran cuatro, ¿no? Si no me equivoco, a ver si las veo. Porque, de momento, pues no... Porque no las veo. Vamos a ver... Bueno, hemos conseguido explotar esto, eh. ¡Toma, maldito goblin! ¡Corejillo de estos extraños! ¡Pues ha caído un pedrolo que no podemos quitar. Vale, ¿y cómo llego ahí? ¿Cómo se supone que llego? Pues ni idea. ¡Hola, leche! ¡Un pedazo de goblin! ¡El gran líder goblin! ¡Lardí! ¡O lardé! ¡Oh, qué peligroso, eh! Vamos a rir, jodido. ¡Venga! ¡Venga! Los tres a tomar viento. Eso me ha gustado. Bueno, ahora el tema vendrá con este. ¡Uy! ¡Qué me pega! ¡Ven aquí, hermoso! ¡Ven! ¡Pues no, no la ha pegado! Pensaba que sí, pero no. ¿Y si lo traigo aquí para que me pegue con el bastón y se pegue él solo? No, no va a funcionar. ¡Oh, qué leche me han pegado ahí! Me han acorralado. ¡Ven aquí, ven! ¡Ahí ha estado! Ahora sí le hemos pegado un buen toque. ¡Venga, ya es mío, ya es mío! Vale, me ha dado muchos corazones, pero... De poco me sirve, por el momento. Un cofre, eso sí. Añade una cualidad de movimiento al conjuro válido con Actus, creo, y Ego. Por ejemplo, para mover esa carreta y que explote ahí algo. Digo yo, eh. Una runa es una runa de cualidad. Si tienes suerte, encontrarás más piedras raras como esta en el valle. Te permite modificar la cualidad de tus conjuros. Vale, y... Si me haces una explicación sería ideal. A ver, ahora puedes entrar al menú del libro de conjuros para diseñar un conjuro. Prueba a combinar tu nueva runa de movimiento con el conjuro Actus. Actus. Venga, vamos a combinarla con Actus. Ahí estamos, editar. Nuevo conjuro, mover. Y lo podemos poner, por ejemplo, digo yo que aquí. O sea, lo suyo. A ver, un momento. Ahí, ah, que tengo que coger una runa primero. Primeramente la cojo y luego la coloco ahí, porque es donde pensaba ponerla. Vale, si encontramos nuevas cosas podemos añadírselas a los conjuros. Vamos a ver qué hace ahora. ¡Qué bueno! Ahora, en vez de quedarse una bola estática, la dispara. Pues nada, vamos a probar aquí. A ver qué es lo que ocurre. Pues se ha caído la carreta perfectamente colocada. En su sitio. Yo creo que en la mina van a haber más cosas. No se me ha ocurrido entrar. No se me ha ocurrido. No, no. No se me ha ocurrido. No se me ha ocurrido. vale, pues bueno antes de hacer esto vamos a intentar entrar en la mina que había aquí arriba que creo yo que ahora si se podrá entrar porque hemos explotado ahí efectivamente, pues oye, no me he equivocado porque todavía estamos buscando los sacos de de Rachel ahí está otro saco ya tenemos dos, perfecto vale, esto no se rompe y esto pues tiene pinta que tampoco entonces para qué hemos entrado aquí yo creo que nos faltan habilidades y vamos a tener que volver vaya por Dios pues nada, sigamos por el bosque, qué remedio nos queda venga, vamos por donde está el goblin este viajete y hay un brasero por el otro camino venga, vamos allá uh what no le puede pegar no usted tiene que la pinta que no a ver qué va a pasar con este bicho me está poniendo mala leche vale disparándole le damos a este da mierda vale salen raíces del suelo ahí en plan toca pelotas como se suele decir vale primer brasero no sé si me he saltado alguno creo que no vale vale vamos a dar la vuelta a ver si disparando desde aquí eso es a ver dónde están los braseros este viene tu loco por mí cuidado cuidado mira aquí hay otro saco de Rachel perfecto me falta uno bueno las raíces estas como atacan madre mía y por aquí me salen ya esqueletos también vale podía haber sacado el escudo ahí la verdad segundo brasero creo que son tres me ha parecido leer anteriormente vamos a por el tercero bueno vale aquí está la llave la llave perdón el sitio para poder pasar en teoría si me dan la llave claro pero para eso pues hay que encontrar el tercer brasero y creo que va a ser por aquí bueno 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 oye no me acorraléis ahí usil animes venga vamos a ver al goblin que supongo yo que me dará la llave ahora estará contento el hombre vale vale me llevo ese pedacho de llave y ahora sí que deberíamos de poder pasar por aquí vale perfecto por el momento bien esa raíz es muy grande se le podrá pegar desde aquí pues sí ay mi madre pero esto que lo que es gigante despreciable del bosque oh dios mío bueno pues supongo que ahora hay que pegarle cuando abra la boquita yo creo claro pero si abre la boquita y ¿cómo le voy a dar? no algo falla aquí evidentemente algo falla vale 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 ahora sí vale vale hay que pegarle ahí a las cosas de color púrpura púrpura no perdón magenta ahí ya saco ahora ya lo entiendo mejor se ha vuelto loco se ha vuelto loco quita bicho vale me protejo ahí con el escudo estupendamente me vuelvo a proteger y ahora se volverá a esconder imagino corre 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 que vienen las raíces uy me he pegado con ella yo solo venga ahora sí hay que pegarle ahí al centro dale 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 a tope todas las veces que puedas se ha mojeado pero ahora que ya te he pillado la técnica eres mío chavalote venga última ronda venga venga muere maldito uy que poquito le ha faltado le ha faltado muy poco claro es que los esqueletos salen ahí y dan un poquito el collazo la verdad pero que le vamos a hacer yo creo que ahora ya uh pensaba que así le daba también pero no pues mira si le he pegado les he mandado una antes de que me llegara a golpear muere maldito árbol vale y esto nos va a dar que nos va a dar el exil despreciable del bosque la vida y hermana máximo os decía aumentan permanentemente oh que bueno me ha encantado bueno y ahora que que se supone por donde se supone que tengo que ir pues no lo se me imagino que habrá que ir a hablar con el goblin creo que podemos dar por purificados los bosques desde luego eso espero vale puedo llegar a la aldea desde aquí al norte pasando por los puentes estupendo porque así no me obliga a tener que volver hacia atrás a ver bosque mistrales la pendiente poblado de greylath o leaf no sé como se pronuncia bueno pues ahora que el juego ya ha guardado y vamos a estar aquí a ver lo que nos van a contar lo vamos a ver en el próximo episodio espero que os haya gustado el vídeo como siempre ya sabéis que un pequeño like pues me ayuda muchísimo yo me pongo contentísimo y además tengo que decir que con esta serie precisamente estoy bastante contento con la acogida que tuvo el primer episodio y que espero que siga siendo así nos vemos en el siguiente vídeo un saludo hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!